Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo más de Guild Wars 2 Vamos a continuar con la historia de nuestra pequeña Silvari, Silmeria En el capítulo anterior, bueno, pues estuvimos defendiendo Isla Garra, creo que se llamaba De los secuaces de Zaytan, que la habían asolado y perdimos a nuestro compañero Tybal Porque decidió quedarse para ayudarnos, ya que, bueno, como iba diciendo, estaba totalmente asolada la isla Y decidió ayudarnos quedándose atrás Así que, nada, sin más dilación, vamos para allá Reconocimiento, reúnete con los perceptores en el Ágora de Arco de León La Condor Velázquez Pues nada, eso en el capítulo anterior lo pasamos un poco mal Puesto que... un momento, voy a bajar un poquito el volumen de Guild Wars Porque me da a mí que está un poquito harto No, lo que iba diciendo es que en el capítulo anterior lo pasamos un poco mal Puesto que tuvimos que luchar contra todos los secuaces Y, uff, no veas, qué dolor de... de todo Uff Y... y nada, y al final para poder... para poder salir Pues... nuestro compañero... Tuvo que dar la vida por nosotros Sacrificio que no... no valió mucho la pena Puesto que... en verdad daba igual Podía haber escapado con nosotros, pero bueno Lo recordaremos como un héroe El pobre tiba Así que nada, parece ser que ahora por fin se han dado cuenta de que... El problema con Phaetan es más grave de lo que ellos piensan Pero bueno Vale, hay un noble invisible Eso está bien El autoroute del mapa es increíble Pero bueno A ver qué hay en medio, ¿qué hay? Sí Reconocimiento Pobre Tibal Ay, Dios Pobrecillo Y nada, quería preguntaros si queréis que la historia de la expansión Ya que estamos a punto de llegar al final Bueno, a punto Estamos en la recta final de nuestro personaje Porque la recta final son las misiones level 60, 70, 80 Aunque son bastante intensas y bastante largas Son prácticamente eso, las finales, ¿no? Entonces, lo que quería deciros era eso Que si... Que si queréis que la expansión La de Herald Strong La empezará con mi personaje Norn O con esta Con Silmeria Que es una Silvari Ahora deciros que la expansión Cambia un poquito La historia Dependiendo de si eres Una Silvari o no Entonces estaría a lo mejor Bastante interesante Hacerlo con una Silvari Pero bueno Yo lo que vosotros me digáis No necesitas ir a la Baja del Sur No necesitas ir a la Baja del Sur ¡Vamos! ¡Mir! Agente Real ¿Es el comador que se sabe de esta situación? Sí, señor Ah, es verdad, porque Isla de Garra cayó, puesto que era como el primer paso antes de llegar al Arco de León. Entonces, el ejército que mandó Zaytan fue básicamente para probar nuestra resistencia para atacar al Arco de León. Ahora estamos viendo cómo podemos defenderlo. Habrá que darse brisa. Lightbringer. Lightbringer. Dios mío, la armadura es Chony. Oh my god. Muy bien, prepárate para patrullar. Uy, voy por el otro lado. Patrulla todas las secciones del distrito del canal. Mira, voy con Turehar. Uh, mira lo que hay ahí. Mira lo que hay ahí, compañero. Me cago en la leche. Ya estamos otra vez. Que son duros y meten muchísimo veneno y... Aguas. Vale. Hagamos nada genial. Vale. Si hay alguien que se ve. Amén. Trenar, que puñetas estás utilizando. Tienes una espada preciosa que yo la quiero para mí y... ya tú sabes. Y que no la usas me ofende, la verdad, con todo lo que me he conseguido gozar. O sea, con todo lo que me costó conseguirla. ¿Qué la damos? ¿Qué la damos? Vale. Que buena. Es que media hora en el Zoom, ¿sabes? Solo que no me jode, media hora en el Zoom, porque es así, ¿sabes? ¿Vale? Atiquieto ya. Vale. Es que, mírala, media hora en el Zoom. Vale. 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 Hola. Muy bien, ya hemos protegido los puntos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Que aparecéis de la nada. Vaya, por fin alguien con un poquito de cabeza. Vaya, por fin alguien con un poquito. Muy bien, o sea que tenemos, o bien, bala con Demi y Betanga y decide tu próxima iniciativa. Diez golpes es muy hábil, pero un arma tiene un uso más práctico y cuantificable Gore es un científico ejemplar y no nos decepcionará Háblame del arma Funciona según la teoría de que los dragones consumen magia del mismo modo que consumen carne e incluso piedra Esta arma será su perdición Que sí, petardo, que contigo no quería hablar Tíber sería orgulloso de ti, eso espero yo, oh, ¿cuánto lo echo de menos? Ven, diez golpes, este es el apuro que eso decido Ven es un agente de la orden que me ayuda a escapar Mi padre, el ministro legado, Kadekus, creo que era, ¿no? Descubrió que Ven estaba implicado en el asunto y lo encarceló Vale El ministro legado tiene una gran cuenta pendiente con Ven A mi padre no le gusta que le tomen el pelo y Ven lo engañó Y puede morir, pues creo que vamos a decidir por este A ver, el arma contra los dragones está bien, pero... No me gustaría que como muriera Esta persona Quiero ayudar a Ven, ¿cómo puedo encontrarlo? Puedo proporcionarte un mapa de la ciudad en la que tiene retenido a Ven Y algunas de las contenciones que emplean los soldados Ve y libéralo Hay algo más que vas a ver Una última cosa No utilices las puertas de Bet-Lethun En vez de eso encuentro alguna entrada por las tuberías de irrigación Y síguelas hasta la zona oeste Agradezco tu ayuda Quiero el hacha Fíjate lo que te digo Porque me da potencia y me da vitalidad y todo O sea que quiero el hacha Vamos a ponernos la de inmediato Pichera nueva Ojo, pichera nueva Ojo, pichera nueva Ojo, pichera nueva Ojo, pichera nueva a a a a a Vale Este de martillo es mejor que el mío Me da potencia Me da precisión, me da ferocidad Bueno, vamos a dejarlo así Vale Pronta libertad, ayuda a Ben Diez golpes a escapar de prisión, reúnete con Trehan Junto a la ciudad de Betletum Vale, ¿y dónde está ese sitio? ¿Y dónde está ese sitio? Muy bien, muy bien Pantallas de cargas largas Son justas y necesarias Pero son muy largas, sobre todo para cargar el arco de león La verdad Pero bueno No sé si he tomado la decisión correcta La verdad, no sé si a lo mejor Tenía que... ¿Dónde está el siguiente punto? Mmm, valle de la reina Creo que iba diciendo No sabía La verdad es que Eso, o sea No sé si a lo mejor ha hecho mal Tomando la decisión de salvar al chico O, en fin O si Tenía que haber escogido la magia O sea, el diseño del arma O no lo sé No sé Pero bueno Vamos a ver si El teleport me lleva directamente a la ciudad Por no... Uy Espero no comerme a más pantallas de cargas Y porque sí Pero bueno ¿A dónde va este teleport? Al línea de la divinidad Vale Entonces sí, vamos bien Vamos bien, vamos bien Es en el valle de la reina O sea que salimos del línea de divinidad Y ya está Fácil y sencillo Para toda la familia Y eso Lo que iba diciendo Es que Estamos en la recta final De la historia De Del personaje principal De los silbaris Y... No Sé que Tengo que ponerme a saco Con las Dunyons Porque La historia culmina En La última mazmorra Pero bueno No pasa nada Creo que se puede hacer la historia principal Sin haber hecho ninguna mazmorra antes Creo, eh No me hagáis mucho caso Pero lo creo Espero, vamos Al menos No estoy segura Pero sí que es cierto Que Que tengo que subir Que quiero grabar La La Dunyons Y tal Pero es que Últimamente no encuentro gente Para hacer absolutamente nada Y está bastante parado el tema Así que Ok Salimos de aquí pues En un momentillo En verdad Creo que me voy a teleportar Vamos a una vueltilla Que de gente Que de gente De volar con el Glider Por todo Diría Así que Está bastante bien Utilizarlo Está muy muy bien Vale A ver que veo el mapa Está más lejos de lo que pensaba Ok Ay La verdad es que Siempre es agradable Volver por aquí No Vale Estoy Volando sin alas Pero bueno Pero bueno Y claro Como estas zonas son Como las zonas principales Pues ya las tengo completadas ¿No? Porque siempre te dan Recompensas de mapa Y tal Y la verdad es que Está bastante bien Está bastante Bastante bien Pero bueno Probablemente Mi zona favorita Del Guild Wars Sea La zona No Ay No lo sé Linda de la Divinidad Me encanta Pero lo que es Linda De la Divinidad Pero luego Toda la zona Que rodea No Probablemente La zona Silvari Es tan colorida Tan bonita Sí Seguramente Ay Disculpa Seguramente sea Eso Mi parte favorita O sea La ciudad principal Sea Bueno Es que la de los Silvari También mola mucho No sé Que cada una tiene Como su Es que Es difícil Es difícil Elegir una Es difícil Muy muy difícil Pero bueno ¿Voy bien? Sí Voy bien Voy bastante bien Aquí la fauna local Pegándose De leche Contra ellos mismos Y lo que va diciendo Es que Es muy difícil Elegir una zona O una ciudad Principal De cada Raza Es que Es que Los Asuras También Molan Mucho Estoy deseando Hacerme Una Asura No sé Si hacerme Cuando termine Con la historia Principal De los Silvari No sé Si hacerme Una Asura O Un Char O una Humana No sé Probablemente Lo pregunte Por Twitter O bueno Si veis este vídeo Y queréis decirme Que preferís vosotros Pues Os lo agradecería A mí me da Totalmente Inverosímil Pero bueno Dios Si que estaba más lejos De lo que pensaba Yo todo por no comerme Pantallas de carga Pero creo que al final Tenía que haberme las comido Están en el chat De una guild De unos amigos Que estoy Están Ragueando Sobre la temporada De PvP Porque claro O sea Cuando he ido Cuando he ido A ver yo Ahora mismo Abrir el juego Resulta que estaba En Estaba En una actualización Y es claro Porque han puesto La temporada De PvP Pronta libertad Y las pantallas de carga Son simplemente preciosas Preciosísimas Pero si acabáis de ver Chicas Joder Soy todo Una prueba Le estoy dando Ordenes a Tres Que pase Engañan Los guardias De la puerta Hola Alto Nombre y propósito Solo busco refugio Para pasar la noche Atrás La ciudad está cerrada Por orden del ministro Legado Cerrada ¿Por qué? La hija del ministro Ha sido secuestrada De esta zona No es segura Mentiroso Somos tu relevo ¿Estás bien de la cabeza? No llevamos aquí Ni dos horas Yo no decido los turnos Toma tu descalzo Y bebe un par de copas Cautivadura Cumpliré Esas órdenes Con mucho gusto De hecho Me tomaré un trago A tu salud Que sean dos Alá A Ser puñeta Muy bien Y tenemos que tener cuidado Vale Vale Y hay que llegar hasta ahí ¿No? Chachi Chachi Para ti si puedo matarte Si que nadie me vea No He pasado miedo ¿Eh? Alá Esta puerta Tiene una cerradura Alfabética De cinco caracteres Que contra señal Pondría el ministro Kadekus ¿Trono? La cerradura Se abre rápidamente Y desbloquea la puerta Calla Calla Ah bueno Vale Ok Vale Vale Muy bien Calla Petardo Y otro Pio Joder Que pesado eres Amigo Hola Hola Uy un rubial Es que moro Easy No Diva Adiós No, no, no. A ver, ¿y dónde tenemos que ir? Hostia, a la otra punta. ¿Tres han? ¿En serio? O sea, ¿habéis dado toda la vuelta? ¿Qué coña, no? No, no puedo subir. Qué cerdos. Y encima me han visto. Estoy rozando los límites para salirme del recuerdo. No puede ser. Hola, la Virgen. ¿Qué le he mandado, no? No vengáis, no vengáis. Vale. A ver. Corre. 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 Oh, Dios. Estamos fuera ya, ¿no? Vamos, chicos. Corre. 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 El viejo tips. ¡Gracias! Muy bien, pues otra misión más terminada. ¿Y un nivel más? ¡Oh! A ver. ¡Oh, qué bonitos! ¡Oh, qué bonita! ¿Really? Como que no, ¿eh? A ver, 108. 141. Hostia, es que... Vitalidad. Creo que me voy a quedar con... Me voy a quedar con esto. Muy bien. A ver que me las ponga. ¿Qué cosa? Muy bien. Pues ya está. Una luz en la oscuridad. Habla con el árbol pálido y pídele consejo. Viaja a la arboleda y reúne con Drehon. Vamos a copiar los colores. Y... Siempre guapa, por supuesto. ¡Hum! No. Pero sería demasiado... Azul. Muy bien. Pues creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Hace bastante bien este vídeo. Así que nada. En el próximo capítulo, pues, iremos a visitar el árbol pálido a ver qué nos cuenta o nos da consejos. Bueno, chicos. Espero que os haya gustado este capítulo. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!